¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo otro vídeo de Minecraft y bueno, pues la verdad es que este mapa lo tengo bastante atravesado, lo tengo entre ceja y ceja porque ya habido dos veces que me he quedado en la final contra otro y las dos veces al final por una razón u otra he acabado perdiendo y la verdad es que lo tengo entre ceja y ceja este mapa así que a ver esta vez, a ver esta vez espero no volver a desesperarme porque vamos, porque llegar dos veces a la final y que el ardo y el ardo y dos veces perder bueno de momento ya tengo, tengo espada que siempre para mí es lo principal, siempre lo digo que lo importante es tener espada, por lo menos para mí, para otras personas no sé pero para mí me gusta siempre tener una espada porque ya a partir de ahí ya puedo defenderme y ya puedo hacer algo ¡Oh! Dos diamantes, dos diamantes, bueno y si la espada es de diamante pues ya muchísimo mejor ¡Uy! Ya me puedo hacer una espada de diamante me voy a comer ahora que todavía no nos podemos matar no me pueden matar voy a subir a la cima del castillo que es donde está la mesa de crafteo y voy a craftearme una espada de diamante o sea, he abierto un cofre ahí por abrir pensando que ya estaría pillado y de repente me encuentro con la sorpresa que haya dos diamantes o sea, me he quedado pero bien, bien o sea, mejor ya está, aquí está la mesa de crafteo un palo y los dos diamantes ya tenemos la espada de diamante ahora ya a ver quién venga vale, ya tengo flecha voy a ponerme el arco por aquí para ver cuántas flechas me quedan a ver quién tiene narices a venir ahora bueno, de momento esta vez se me ha puesto bastante de cara la partida pero no es como se empieza vale no voy a tener piedad con nadie y tú no vas a ser menos ven para acá que no huyas ahora ya está uno menos voy a comer oh, me puede haber encantado la espada ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas? de Marcel Tox bueno, pero mira este me ha gustado me ha gustado porque ha luchado bueno, ya no que la has cagado oh, seis diamantes bien, bien, bien pues nada voy a hacerme algo voy a craftearme algo seis diamantes encima seguramente me pueda a ver si me da para subir de nivel casi casi qué pena para un peto no me da, ¿no? no, no me da un peto pero me da para un va, para un casco y todavía me sobra un diamante a ver qué tengo de armadura más no, no tengo nada más vale, pues nada pues vayamos qué raro que por aquí no haya subido todavía nadie vale aquí aquí va a haber otro cofre nadie lo habrá visto no perla de ender bien la voy a dejar a mano por si acaso mira por aquí hay gente o aquí debajo hay gente estoy yendo gente cerca a ver a ver para dónde vamos este mapa se supone que es un el cast uno de super mario 64 así se llama el mapa la verdad es que no tengo ni idea quién se parece o no mira aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno y aquí hay otro mira Josmar Josmar va a ser mi espero que mi próxima víctima oh encima van en grupo oh no nos están pegando entre ellos eh Josmar adiós y ahora te toca a ti lo siento te ha tocado a ver voy a coger armadura porque necesito pantalones vale botas eh peto de hierro necesito venga unos pantalones hay por aquí pantalones si de oro venga no pantalones ah si ahí ahí me gusta vale 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 quedamos 6 personas quedamos 6 vale oh aquí hay uno chamito te ha tocado no huyas que no huyas y te voy a pillar te voy a pillar te voy a pillar estás retrasando lo inevitable encima por aquí no hay salida muy bien te has metido tú solo tú solo has firmado tu sentencia de muerte estoy a punto de quitarme la espina clavada la espina clavada que tengo con este mapa vamos basta que hable ahora mismo para que luego se me tuerza o alguien me mate o me pase cualquier cosa cualquier desgracia ahí hay otro hay otro hay otro este va a morir jojo eh vale eh vale eh eh uff uff por un momento pensaba que me iba a matar o sea ha habido un momento en el que he dicho hostia 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 que me mata que me mata vale quedamos 2 personas quedamos 2 personas otra vez de nuevo he llegado a la final contra otra persona será esta vez diferente volverá a ser como siempre pues lo vais a ver dentro de un momento en cuanto lo encuentre voy a ir con la espada de madera para que no se piense bueno aunque si tengo ya el casco de diamante donde puede estar donde puede estar dentro del castillo creo que no no vería su nombre por aquí a ver quién es a ver contra quién voy a la final contra su aura su aura su aura en activos 47 47 47 bajas su aura su aura donde estarás vale ya ya la he visto uh tiene spa de diamante vale le he dado bien le he vuelto a dar le he vuelto a dar vamos otra más tres seguidas le he dado vamos que al final me lo voy a cargar me lo voy a cargar solo con arco batalla final con arco vamos vamos ya vamos ya con arco no me ha hecho falta ni utilizar la spa de diamante me lo he cargado con arco y por fin por fin por fin en este mapa por fin joder cuánto me ha costado uff pues la verdad es que al final le he estado bien la partida y la final con el arco ahí todo al final con arco todo toda la vida se le he quitado con arco mira por ahí le ha puesto alguien casi gana su aura sí pero bueno chavales pues espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado ya sabéis darle a like si os gusta mi canal suscribiros y pues nada nos vemos en el próximo vídeo hasta otra